Los homenajes por el quinto aniversario de la muerte de Juan Gabriel comenzaron en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, donde fanáticos e imitadores del cantante se dieron cita junto al estatua del divo de Juárez para festejar su vida en un evento organizado por quien fuera su amigo, Anatan Briggs. Lo hago con mucho gusto y con mucho respeto, pues ya son cinco años que se me fue mi querido Beto y me siento honrado que todos estuvieron aquí. En Ciudad Juárez, donde Juan Gabriel pasó gran parte de su infancia, se ofreció una misa en memoria del cantante y allí pudimos hablar con su amiga Meche, quien ayudó a Juan Gabriel a tener su primera oportunidad sobre el escenario del club nocturno Noa Noa. Todas las polémicas se han surgido a raíz de la muerte de Juan Gabriel, cada vez le salen más hijos, las herencias, dicen algunos que continúa vivo. No, si estuviera vivo se volvería a morir con todo lo que están haciendo, lo que están diciendo. Muy cerca de allí, la Casa Victoria, convertida por Silvia Urquidi en un museo sobre la vida de Juan Gabriel, fue otro de los lugares donde se recordó la figura del cantante, con la presencia de fanáticos y también familiares de Juanga, como su hermano Pablo Aguilera. Se había mencionado que usted tendría que dejar el rancho, ¿le han comentado algo los abogados? ¿Qué le han comentado el tema? Gracias. Miren, esas cosas, esas cosas no, ahorita no venimos a arreglar esos asuntos, no puedo responder. Gracias, señores. Por último, nuestro Lucho Borrego pudo conversar en exclusiva con quien fuera manager, amigo íntimo y cuñado del cantante Jesús Salas, sobre la decisión de Juan Gabriel de nombrar heredero universal a Iván Aguilera, sin tener en cuenta a sus hermanos. No, sí, claro que le entiendo, pues estuvimos de acuerdo, platicamos sobre eso. Él mencionó a su hijo mayor, que es Iván, porque en cinco años que estuvimos trabajando Iván y yo con sus cosas, Iván siempre llevaba los dineros. Y era muy organizado con los dineros y él pensó que era la mejor persona que podía seguir llevando sus negocios y sus dineros. Y él protegería a sus hermanos, porque Iván es muy buen hermano, es un excelente hijo y por supuesto que iba a estar viendo por sus hermanos, como Juan Gabriel pensó. Digamos, a unos pocos meses de haber fallecido Juan Gabriel, yo entrevisté a Iván. Tenía muchas dudas. En ese momento habían cosas que no había él platicado con su propia madre, con Laura Salas. Me imagino que eso generó algún tipo de fricción al interior de la familia, porque es como una telenovela. Sí, bueno, pues todo se dio a conocer por la situación de las demandas que hubo por parte de los otros que se hacían llamar hijos. Y allí empezó toda la situación de las dudas y las preguntas. Y todas se respondieron, porque siempre había una respuesta para lo que preguntaban. Ellos ahora están perfectamente bien, se dieron cuenta que nada más tenían un padre y una madre. ¿Si hubo algún momento de fricción entre Laura y los hijos? No, no, qué barbaridad, no. Al contrario, se abrazaron, se quisieron más y fueron más cercanos a partir de entonces. Luego de todos estos años, ¿no ha habido, digamos, un reclamo, una disputa al interior de la familia por esa situación que se vivió? ¿Que haya elegido a uno de estos, de los cuatro hijos, para ser el heredero universal? No, ellos están conformes. Ellos son unos hermanos muy unidos. Le hablo a los Uduco para que se respetaran si quisieran mucho. Ellos confían totalmente en Iván. Se habla, un estimado, que para el 2025 la fortuna de Juan Gabriel va a ser en un aproximado de 500 millones de dólares. ¿Usted, de una u otra forma, tiene parte de esos 500 millones de dólares? Al heredero solamente. Es Iván. Una cosa que me dio muy hermosa es una casa. Me regaló una casa, una mansión, que siempre se lo voy a agradecer. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.